Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más Hoy os traigo un juego un tanto especial diría yo, hoy os traigo un juego un poco extraño Porque es un simulador de novia en realidad virtual, es un juego que me he despedido durante hace más de dos semanas El juego se llama así, Chogester VR, que es como juntos en realidad virtual Y pues es de hace dos semanas, de hace tres semanas, juegos de hace una semana, hace tres semanas, hace una semana El juego ha salido hace unas semanas y me habéis pedido de que reaccione a él, de que juegue y reaccione a él Ya que yo tengo las gafas de realidad virtual, vamos a probarlo porque me habéis dicho de que es un poco subido de tono Así que vamos a probarlo y vamos a ver como funciona, pero antes quiero deciros algo muy importante chicos Y es que he estado revisando las estadísticas de Youtube, he visto que el 51% de mis visitas son gente que no está suscrita en el canal Estos son los suscriptores que gano a diario, vale, cada día Y os propongo algo, si llegamos a más de 30.000 suscriptores en menos de un día Si todo el mundo ahora mismo que no está suscrito se suscribe en el canal Puede que haga una segunda parte un poco más caliente, un poco más hot, vale Así que si llegamos a más de 30.000 suscriptores en menos de un día Subo una segunda parte justo en cuanto lleguemos a 30.000 suscriptores Por supuesto tenéis que reventar el botón de like, tenemos que llegar a más de 200.000 mínimo La última vez que pedí más de 30.000 likes llegamos a más de 50.000 likes durante dos días seguidos Así que sé que podemos llegar a la cifra de más de 30.000 likes para una segunda parte de realidad virtual Así que chicos, suscribíos al canal, os voy a dejar 5 segundos para que te suscribas al canal 5, 4, 3, aquí, aquí, justo aquí abajo hay un botón rojo que pone suscribirse 2, 1, ¿estás suscrito? Perfecto, vamos con el vídeo What the fuck What the fuck ¿Estás viendo la tele, tío? ¿Estás viendo orugas? ¿En serio? ¿Qué dice? Se aburre, ¿no? Me gustaría jugar a algo Vale ¿Cuál es el juego que me gustaría jugar? Ya sabes Dice que gustaría jugar a los dardos Ah, tiene dardos ahí Muy bien Juguemos a los dardos Tengo que ganarle, eh Ojo Oh, 3 puntos Bien Vale Oh, 2 puntos Te estás pipando Vale Dios Vale, creo que el casero Te acabo de dejar un agujero en la p... Vale, en la pared, eh Tío, le estoy dando... Vamos Un puntito más Y aquí tengo que apuntar bien, ¿eh? Ojo Tengo que ganarle, tío Y... ¡Vamos! Dos puntitos más ¡Ocho puntos! ¡Súpera eso! Es su turno Madre mía, fuera coñas, ¿eh? Es súper enana, tío O sea, creo que... ¡Yay! ¿What? Vale ¿Qué dice? ¡Lleva tres puntos ya! Vale ¿Se prepara? ¿Tira? ¡Cinco puntos! Vale, ahí va Aún le quedan tres dardos, ¿eh? Ojalá falle, tío Ojalá falle Vale, lleva siete puntos Un punto más y me gana, ¿eh? Vale, creo que me va a ganar, ¿eh? Vale, sí He perdido, he perdido, ¿vale? Ok ¿Quieres...? Sí Quiero repetir Te voy a ganar No hay problema Tengo que ponerte nombre No sé cómo te llamas Sí, sí Ya voy, ya voy No sé cómo te llamas Sinceramente Tienes una casa muy cuca, ¿no? Muy kawai Porque supongo que vivieras en Hong Kong O en China, no sé ¡Dios! Me cago en... Voy a perder Mira, las tiro sin mirar Toma Toma, dos y dos Son cuatro Y tres, siete Y... Por favor, por favor Y tres son diez Ahí la llevas Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar ¡He ganado! ¡He ganado! Me está retando otra vez Pero no, no quiero volver a jugar Dios Me rayatela Que me esté mirando de tal forma, tío O sea Pero Me está mirando, tío What the fuck Te he ganado No quiero volver a intentarlo Lo siento Lo siento Te he ganado What the fuck Mira Ha llegado a casa ¿Qué traes? ¿En serio? ¿Qué traes? ¿Unas gafas de realidad virtual? ¿Quieres jugar a realidad virtual, tío? ¿Quieres jugar? Muy bien Juguemos ¿Crees que me vas a ganar? No vas a poder conmigo Soy experto ya en gafas de realidad virtual ¡Hola! What the fuck, chaval Dios Super cool What the fuck ¿Qué es esto? Vale Puedo lanzar misiles de fuego Fuego normal Vale Estos son mis oponentes La vida de los oponentes Vida, misil Ok Vamos a ponerlo en modo normal Dios Que flipe, chaval ¿Qué? ¿Tengo que matar a mi novia, tío? ¿En serio? ¿Tengo que matar a mi novia? What the fuck Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos ¿Qué dices? Dios Vale Vamos a coger un poco de vida What the fuck Dios ¿Esto que me viene hacia a mi? Dios 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 Loco Estoy flipando Dios O sea Ahora mismo ¿Dónde está mi cámara? Estoy Ahora mismo estoy En una realidad virtual Dentro de una realidad virtual No sé si lo estáis flipando Pero yo sí May Se llama May Mi novia, ¿vale? Ojo Ojo Dios Vamos, 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 vamos Vamos Le queda muy poco Le queda la mitad ¿Pero qué me traes ahí? Dios Vale Menos mal que tengo super puntería, tío O sea ¿Qué es esto? No, pinchos No, Dios Dios Munición ¿Eso me iba a aplastar? ¿En serio? Dios ¿Qué estás pasando, eh? Me cago en... Muere, 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 muere Vamos What the fuck Vale, 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 vale Le queda muy poco de vida, tío ¿Vida? Ahí está Recupero vida Vamos, May Te voy a ganar Dios, chaval ¿Qué es eso? What the fuck No, 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 no May, no me mates No me mates No Dios Me acabo de agachar, chaval Dios What the fuck Estoy flipando El corazón a mí Oh, my God Dios Que me vas a matar, chaval Pero tú ¿Dónde estás? ¿Qué es eso ahora? Vale Dios Se me ha olvidado que también tengo disparos de fuego, ¿sabes? Bueno, no pasa nada Toma Pilla eso Vamos, 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 vamos Vamos Esto fuera Conseguimos esto Bien Te queda muy poco, May Vamos Dios No he conseguido Oh, no 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 Rápido No 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 Chaval Me he ido otra vez Vale Dios Te he ganado Sí Yo win Sí, señor Madre mía, chaval Dios He flipado En colores Vale Vale, chicos Me dice Para una mejor experiencia Por favor Siéntate Así que, ok Ok Me sentaré Ok Estoy sentado What the fuck What the fuck What the fuck Me he ido a realidad virtual Dentro de realidad virtual Y ahora me está diciendo De jugar Después de comer A piedra, papel o tijera Vale Piedra, papel o tijera Piedra Piedra, papel o tijera Mierda Me ha ganado What the fuck Eso no picará, ¿no? ¿Quieres que abra la boca? ¿En serio? Vale Eh What the fuck Esto no me matará, ¿no? Me he ido Piedra, papel o tijera Mierda, otra vez Pero esto no estará trucado, ¿no? No me estarás intentando intoxicar, ¿no, Me he ido? No me estarás intentando intoxicar, ¿no, Me he ido? No quiero morir Voy a sacar piedra Esta vez la gano Piedra, papel o tijera Le gané Le gané Te he ganado, espuño Ah, ¿le puedo dar de esto también? ¿Puedo coger de esto? ¿Le puedo dar un vaso? ¿Le puedo dar un vaso en serio? Ok, le voy a dar el más regordote Que no sé si esto pica en verdad o no, pero Toma, come, hija, come ¿Quieres seguir jugando hasta mi...? Bueno, pues nada, vale Voy a elegir papel Piedra, papel o tijera Venga, intoxícame un poco más Vale, creo que nos hemos comido toda la mesa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? What the fuck? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, creo que... Vale, creo que quiere jugar a piedra, papel o tijera A cambio de un peso, creo, así que Piedra, papel o tijera Te gané Ah, vale, o sea, ¿en serio? Uno de nueve, ¿le tengo que ganar nueve veces? ¿En serio? Vale Piedra, papel o tijera Te he vuelto a ganar Vale, me falta poco Le voy a ganar Piedra, papel o tijera Uy, te rozó una teta Vale, perdón, ¿eh? ¿En serio? What the fuck? Se le mueve bien, what the fuck ¿Qué es esto? Vale, me falta, me falta creo que dos partidas ya para ganarle Una, me falta una, así que Piedra, papel o tijera Ya está, te he ganado, te he ganado Ya está, no Dios, te he hecho la cobra Le he hecho la cobra What the fuck, si parece esto Yo qué sé, tío, es súper raro, ¿sabes? ¿En serio? What the fuck What the fuck, what the fuck Espérate, ¿dónde estoy? ¿Dónde? ¿En serio? ¿A dónde vamos? ¿O qué hay que hacer? Está, está vestida súper bien, creo que vamos a ir a pasear o algo Vale, lo vamos a dejar hasta aquí Lo vamos a dejar hasta aquí porque no sé hasta dónde quiere llegar Así que lo vamos a dejar hasta aquí La verdad es que es entretenido el juego entrando dentro de las posibilidades que puedes hacer en la realidad virtual y tal Sinceramente no sé hasta qué punto puedes llegar con la chica en realidad virtual Pero lo vamos a dejar hasta aquí la primera parte Espero de que os haya gustado verdaderamente si queréis la segunda Suscribiros al canal que hay mucha gente que no está suscrita que me ve y no está suscrita en el canal Así que lo dicho, suscribiros al canal Tenemos que llegar a más de 30.000 likes en menos de un día para la segunda parte Automáticamente subiré el siguiente día la segunda parte que os prometo que puede ser mucho mejor Así que sin más chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Reventad el botón de like a ver si somos capaces de llegar a la cifra también de más de 200.000 likes Y sin más chicos, espero que os haya gustado muchísimo Like si es así, suscribiros en los likes y seguidme muy importante también en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram para no perder los detalles de nada en absoluto Así que sin más, espero que os haya gustado Like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, hasta la próxima Adiós